Traen las personas que se presentan aquí con sus coreografías de Kiko Vengan aquí al escenario para que conozcan que tienen que venir y acercarse al escenario Repito para las personas que se presentan de toda esta Acerca al escenario para que conozcan que pueden venir y acercarse al escenario ¡Gracias! ¡Gracias!